Música Queremos saludarlos desde aquí, desde la cabina de Radio Universidad, donde estamos desde aquí, hablando con ustedes, en una emisión más del Semanario Informativo Conciencia Universitaria, desde el noticiero hermano Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Lupita Guevara, aquí están conmigo, y desde aquí vamos a estarles informando toda la actividad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como cada semana. Les recordamos nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros, no nos olviden, y desde aquí comenzamos. Y así como mis compañeras dan cuenta de toda la información de esta Casa de Estudios, desde aquí quiero comentarles que en días pasados, el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior llevó a cabo una ceremonia en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, donde entregó reconocimientos a 21 de las 100 carreras que ofrece esta Casa de Estudios, porque tienen un alto desempeño de excelencia a nivel nacional. De igual forma, reconoció a egresados distinguidos porque obtuvieron reconocimientos de desempeño satisfactorio y de alto desempeño. Esta es la reseña de esta nota. El compromiso es la formación de hombres y mujeres capaces de atender y solucionar los retos que la sociedad enfrenta. Para ello, esta Casa de Estudios trabaja arduamente con el fin de lograr que los conocimientos y los procesos formativos que se llevan a cabo en sus aulas se dediquen a la mayor calidad posible, con lo cual pueda sustentarse la mejor formación profesional de todos ustedes. Sin duda, los reconocimientos que hoy se entregan son un reflejo de la labor realizada por quienes formamos y han formado parte de esta comunidad universitaria. Actualmente, gracias a este trabajo colaborativo de todos, alumnos, docentes y personal administrativo, somos reconocidos como la tercera mejor universidad del país de acuerdo a algunos rankings. Algunas carreras, algunos programas, algunos investigadores en otros niveles más acercados al primer lugar. Hecho que en sí mismo es una gran distinción y que a su vez representa una responsabilidad mayor por seguir consolidando el éxito y el prestigio de nuestra universidad. El orgullo que manifestamos como institución al ser testigos del aprovechamiento académico de los jóvenes que se forman en nuestras aulas, se debe que las bases que conforman nuestra razón de ser ante la sociedad encuentran sustento en las tres funciones sustantivas que nos caracterizan y nos definen la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. Lo que es muy importante es el que siempre constantemente nunca dejes de ver qué más hay, cómo actualizarte, cómo lograr tus acreditaciones, tus certificaciones, las evaluaciones, la recertificación, la reacreditación, en fin, afortunadamente es un no acabar y es un buscar diferentes formas y ampliar todos los espectros de lo que ya se tiene para seguir avanzando en otras áreas del conocimiento. Y yo creo que instituciones educativas como esta, como bien lo dijo el señor rector, pues sí van a la vanguardia, tienen los primeros programas que están arrancados en lo que es el nivel 1+, que es lo de más alta calidad. Desde el nivel 2, el nivel 1, el nivel 1+, tienen calidad. Más del 60% de los estudiantes, o sea, que están en este nivel, pues todos son estudiantes de calidad en todas las instituciones. Pero a medida que van sacando mejores calificaciones y demás, en el puntaje que nosotros tenemos, pues obviamente obtienen un resultado sobresaliente y eso les ayuda a los programas de licenciatura que están en juego, pues obviamente ir creciendo en su nivel académico. Y es algo que es muy padre, porque las instituciones, curiosamente, y se los digo aquí un día, sentado en una butaca, escuchando al señor rector hace un año, estaba a un lado mío el señor rector de la Universidad de Guadalajara, el maestro Todatiu, y me dijo, oye, doctor, ¿qué necesitamos hacer para tener estos indicadores que tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Ponerse a trabajar, ponerse a trabajar, armar los equipos, los programas, nosotros les ayudamos y hoy en día también es una institución que tiene verdaderamente enormes resultados gracias a la tenacidad, la constancia en lo que es sus programas educativos. Entonces yo creo que yo celebro mucho también este tipo de foros, porque no tiene que quedar desde mi punto de vista en el anonimato de que hay los que ganaron y los maestros, no, hay que dárselo a conocer a la universidad porque el ejemplo arrastra, entonces eso es importante que yo, director de la facultad, le digo, chin, ¿y ahora cómo le hago? Pues a buscarle, y es una cuestión que es una competencia leal, equitativa, equiparable en todos los programas y que a uno como cabeza de la institución pues les sirve muchísimo para ver cómo están sus indicadores a nivel nacional e internacional. La verdad que sí, y te digo, tan es así, que mencionaba muy brevemente que amén de los EGELES, los exámenes de EXANI que son para bachillerato, lo que se, en su creación, hacia el CENEVAL, hoy en día el espectro es amplísimo y el señor presidente de la República confió en nosotros a través de la Secretaría de Educación Pública para elaborar todos los instrumentos, aplicarlos, evaluarlos, dar los resultados a todo el magisterio del país que están siendo evaluados a través de la reforma educativa, entonces creo que ese es un enorme compromiso que tenemos. Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad, la responsabilidad social que tiene el CENEVAL es altísima, nosotros nos equivocamos y no es como una línea de producción, de vasos de polietileno, salió el mal, con un defecto tírenlos, deséchenlos, aquí salió el mal, no puedo desechar a los jóvenes, me matan a mí, aquí se trata de que tengamos todos ese compromiso con la sociedad, aquí haces mal algo, haces mal un examen, un reactivo, calificas mal a una gente y le puedes truncar sus aspiraciones de ingresar a una universidad, de tener su título, de tener su plaza de maestro, entonces el CENEVAL tiene una enorme responsabilidad social y por eso desde que el servidor está al frente decimos que es esencialmente humana, porque somos seres humanos que trabajamos para otros seres humanos y debemos hacerlo con la más alta calidad y un rigor académico de lo mejor. Santander Universidades apoyó con 340 mil pesos los programas de movilidad estudiantil de los jóvenes Ramiro Hernández y Sergio Chávez, ellos explicaron este apoyo que va para los jóvenes quienes realizaron estancias académicas en otros países. El donativo en este semestre fue un importe de 480 mil pesos y se reparte en 80 alumnos que son beneficiados con este tema. Son becas que van direccionadas a los alumnos que tienen mejor promedio, están enfocadas a temas de movilidad, si bien no se cubre el tema de una beca completa es un apoyo para que ellos puedan acompañar de cierto ingreso la movilidad hacia diferentes países donde ellos quieran estudiar o fortalecer su educación. Santander tiene un segmento que es Santander Universidades el cual se enfoca tanto en personal administrativo como estudiantes, tiene años promoviendose la colaboración entre universidades y el banco a través de este tipo de incentivos. En realidad no es algo que venga de unos años atrás, tiene mucho tiempo atrás dando este tipo de apoyos. Pues mira, este fue un sueño que tuvo nuestro expresidente don Emilio Botín que en paz descansé de buscar la forma de retribuirle a la sociedad y lo que él pensó fue enfocarse en los estudiantes, en que ellos no vean truncada su carrera por falta de apoyos. Eso fue lo que él pensó en ese entonces y actualmente nuestra presidenta doña Ana Botín pues lleva esto y como se dice nosotros tenemos el compromiso con las personas y con las empresas de que mejoren su vida. En realidad Santander hoy en día es un convenio de colaboración en realidad no hay como una etiqueta con cuáles y no con aquellas universidades en las que hay una relación con la misma se promueve este tipo de incentivos. Claro, nosotros llegamos y hacemos nosotros que trabajamos en sinergia en equipo con la parte comercial nos acercamos a las universidades les platicamos cuáles son los proyectos y normalmente tenemos una muy buena excepción ¿por qué? porque somos el único banco en Latinoamérica que hacemos convenio de colaboración con universidades normalmente nos explicaban ahorita que escogen a los mejores por calificaciones a los alumnos de excelencia es a quienes se les otorgan estos beneficios Así es, exactamente es la idea lo que se promueve a través de Santander en universidades hay una parte que se llama universia que es esta relación que pueden generar los alumnos para ir a estudiar a diferentes países También como parte de las actividades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el rector el maestro en arquitectura el maestro en arquitectura Manuel Ferbín Villarrubio entregó reconocimientos a los maestros de tiempo completo quienes han tenido una destacada labor de excelencia en la docencia los invito a escuchar La Universidad Autónoma de San Luis Potosí considera al maestro como el alma fundamental de la institución pues sin ellos no podría cumplir su principal función que es la formación de profesionales aseguró el rector arquitecto Manuel Fermín Villarrubio al tiempo de felicitar a los 3.300 profesores de esta casa de estudios El reconocimiento para los docentes es debido a la entrega en las aulas y laboratorios de las distintas entidades pues su trabajo es parte fundamental de la enorme responsabilidad que significa mantener el alto prestigio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí así como la excelencia académica que permite entregar a la sociedad profesionistas integrales y con la mejor preparación académica Los docentes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se distinguen por su trabajo dedicación y esfuerzo para compartir ideas inspirar y motivar a los estudiantes e innovar estar en el aprendizaje constante y reinventarse para responder a los retos que enfrenta la educación del siglo XXI Sin el compromiso de los docentes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no sería merecedora del renombre la confianza y la caridad que le ha acompañado a lo largo de la historia Actualmente de los más de 3.000 profesores 888 son de tiempo completo el resto es hora clase o técnicos académicos pero todos ellos son los asesores y contacto directo para los estudiantes además son un ejemplo para ellos El rector aseguró que los maestros inspiran a seguir adelante a caminar para que los alumnos aprendan muchas cosas por ello agradeció su labor entusiasmo y preparación pues deben asegurar que los jóvenes se adapten a los cambios que se dan en el mundo y en las áreas de su experiencia del mundo contemporáneo Sostuvo que se debe reconocer su trabajo docente todos los días sin embargo hay un día especial dedicado para ello y cada vez esta acción de la enseñanza presenta muchos retos ya que los maestros no se deben de quedar con lo aprendido y seguimos aquí en el noticiero hermano conexión universitaria informándoles de todo el acontecer de esta casa de estudios les quiero platicar que la facultad de ciencias químicas trabaja para obtener la acreditación nacional a sus programas de licenciatura el maestro Enrique Rosado nos explicó ampliamente sobre estos procesos que sigue esta facultad Bueno, efectivamente la facultad de ciencias químicas de la universidad de San Luis Potosí fue de las primeras que solicitó integrarse a estos procesos de acreditación por parte del consejo y esto fue hace ya 10 años y durante esta etapa ha habido pues dos acreditaciones dos procesos favorables de acreditación en donde se ha hecho una serie de recomendaciones en aras de la mejora continua que debemos tener todas las facultades del país y ahorita en esta etapa en este momento pues venimos a la tercera vuelta para checar cuál es la condición actual obviamente al paso del tiempo han habido evidentes mejoras pero siempre hay posibilidades de ser cada día mejor y en este punto es donde estamos la universidad está comprometida con este proceso de mejora continua que es un modo de vivir que debemos tener todas las universidades del país de mejora continua no solamente para cumplir requisitos mínimos sino para realmente ofrecer a nuestros egresados las mejores opciones profesionales y hacer de ellos gente útil y productiva para el país nosotros tenemos el compromiso de evaluar 64 indicadores que fueron previamente seleccionados a través de procesos de continuo de continua mejora también de continua mejora en nuestros sistemas de evaluación entonces son 60 y tantos puntos o indicadores que evalúan todo desde las cuestiones académicas las cuestiones administrativas estudiantes instalaciones logística y operatividad del programa para ver si está funcionando en forma correcta y está cumpliendo las funciones que debería de cumplir para formar buenos egresados en este proceso hay toda una secuencia de eventos ya la documentación ya fue previamente enviada a nosotros con mucha anticipación así que en papel ya hemos evaluado las condiciones y las características del programa ahora lo único que tenemos que hacer es contrastar en estos tres días lo que vamos a hacer es contrastación en el in situ en las condiciones ver los espacios físicos ver cómo está funcionando y operando el programa cómo funcionan los laboratorios cómo funcionan las actividades docentes entrevistas con las las gentes relacionadas con las funciones académicas coordinadores de áreas etcétera etcétera ver un poquito sobre la infraestructura y las condiciones para poder hacernos una idea de cuál es la condición actual de la carrera y de la república dominicana nos visitó al maestro Juan Antonio Graciano quien nos informó que de su país están estudiando en la facultad de ingeniería en la carrera de ingeniero geólogo 16 estudiantes y lo hacen para mejorar su desempeño y por supuesto ejercer profesionalmente su carrera en ese país estamos aquí dando fiel cumplimiento a un convenio que nuestra universidad tiene con la universidad de ustedes la universidad autónoma de San Luis Potosí y es un convenio que tiene que ver con un vínculo de colaboración a las carreras de las ingenierías sobre todo la carrera de ingeniería en geología en la que tenemos aquí 16 estudiantes nuestros que están recibiendo una capacitación y además venimos porque nos llevamos de aquí cuatro estudiantes de ustedes que van a hacer una pasantía en varias empresas mineras nuestras y además nos llevamos 12 que van a participar en un seminario sobre la geología de la hispaniola de nuestra isla nos da muchísima satisfacción como nos han tratado y el apoyo que estamos recibiendo de ustedes la acogida el trato la cordialidad son definitivamente no tienen punto de comparación para nosotros ha sido un placer grande estar aquí nos sentimos complacidos y agradecidos con el apoyo y esperamos poder retornarle eso también a través de los estudiantes de ustedes que estaremos recibiendo en la República Dominicana bueno hay un egresado nuestro que tiene un vínculo de amistad y ahora se ha llevado a trabajar como profesor de nosotros un egresado de ustedes es dominicano es el ingeniero Edwin García Coco él es egresado de San Luis Potosí y estuvo apoyándonos en el primer congreso internacional sobre ciclo minero con el tema especial cierre de minas y entonces entre las personas invitadas San Luis Potosí es un referente para nosotros en todo lo que tiene que ver con la operación minera y la geología propiamente de minas y entonces solicitamos que pudieran ustedes enviar un expositor y fue precisamente Javier Muñoz quien fue como expositor y de ahí también surgió la posibilidad de que nuestras universidades pudieran firmar un convenio de cooperación que pudiera ser una relación ganar-ganar San Luis Potosí es una universidad que tiene un lugar ganado no solo a nivel nacional de lo que es México sino a nivel internacional y nosotros vimos una posibilidad de cooperación de que el área de la geología y de la minería que ustedes tienen bastante bien expresada en la topografía mexicana pudiera ser aprovechada como recurso didáctico de nuestros alumnos y les estoy mostrando la convocatoria del premio estatal de periodismo en su edición 2018 consulten a las redes sociales en la red sobre todo del premio es premio estatal de periodismo San Luis Potosí yo tengo más información después de estos anuncios conferencias pláticas exposición fotográfica y más te esperan en el encuentro nacional de revistas universitarias de divulgación retos de la popularización de la ciencia el 24 y 25 de mayo en San Luis Potosí consulta el programa en congresos punto uslp punto mx diagonal en ruz uslp con asid unam anuyes e ipn invitando y la destacada analística y crítica marta Lamas que todos conocemos estuvo de visita en esta casa de estudios para hablar sobre el bienestar femenino y las características que están alrededor de la identidad de género pues mi charla dice que hay temas que ahorita han emergido que han surgido pero que son temas muy viejos pero que ha habido algún tipo de intervención que los han puesto en la mira de los medios de comunicación y uno de ellos es el acoso con el movimiento mitú con la carta del grupo de las francesas y yo lo que trato de analizar es eso que emergió que es una protesta de las mujeres de decir ya basta de donde viene porque surge ahorita porque el movimiento mitú va a jalar la atención cuando 10 años antes ya se había hecho un llamado el acoso pero no salió ninguna actriz porque las francesas reaccionan con una carta en donde dicen cuidado con el debido proceso aquí se están haciendo algunas cosas mal porque otros sectores de la sociedad toman partido y dicen es un ataque a mi tú y otros dicen no las francesas tienen una razón de ser y veo como hay un conflicto cultural entre Francia y Estados Unidos desde hace mucho tiempo hay esta idea de que Europa el viejo mundo es un mundo de cultura y de refinamiento y que América Estados Unidos es un mundo del dinero y de la frivolidad y en términos de las relaciones entre hombres y mujeres pues vamos a ver que en Francia el presidente Mitterrand tuvo un affair donde tuvo una hija a la que iba a visitar y todo que si eso hubiera ocurrido en Estados Unidos lo hubieran corrido lo hubieran exhibido un funcionario alto no podría tener una doble vida entonces voy como desarmando esta confrontación entre Francia y Estados Unidos con esta idea de que los franceses son más galantes que los americanos son muy puritanos ¿no? y empiezo a mostrar como también hay franceses que son acosadores hablo del caso de Dominique Strokes-Kahn que iba a ser el presidente del Fondo Monetario Internacional que violó a una camarera afroamericana y que fue un escándalo total que también en Francia removió cosas y después de ir como mostrando todas estas piezas de un rompecabezas voy a tomar una perspectiva de un abogado estadounidense que se llama Duncan Kennedy que él trabaja el tema del acoso y que lo que plantea es que ya la sociedad así como está acepta un residuo tolerado de acoso una cosa es lo que dice la ley pero aparte de que la ley en nuestro país es bastante complicada porque cada estado tiene su propia ley ¿verdad? sobre acoso sobre hostigamiento aparte la ley permite que haya muchas cosas desagradables que no están legisladas pero que sí están en la práctica y él hace toda una revisión de cómo aunque los hombres no sean acosadores los hombres ganan con esa situación del residuo tolerado y las mujeres aunque no seamos acosadas algunas de nosotras perdemos porque siempre pues te cisca salir de noche o salir sola o subirte a un transporte donde hay mucha gente y va a hacer un argumento muy interesante diciendo como lo va a costar mucho trabajo digamos poner un control mayor y unas sanciones al acoso porque los hombres van a ser equipo entre ellos y probablemente no se va a aceptar ese tipo de legislación y él se lamenta diciendo qué pena que tengamos este tipo de prácticas porque eso nos impide a todos hombres y mujeres vivir de manera más libre nuestras relaciones si las mujeres no tuviéramos miedo de ser acosadas o los hombres miedo de que los acusan de acoso pues podríamos tener más flexibilidad en lo sexual y finalmente cierro de nuevo hablando de las cosas que a mí me parecen valiosas en la carta de las francesas donde dice que lo que hay que es educar para que la gente no tenga culpa ni miedo y fortalecer lo más que estar castigando castigando y castigando hablo del giro punitivo digamos que se ha dado frente a todo esto y de las confusiones hablo del caso de México doy la legislación de San Luis solamente en 16 estados de la república aparecen los tres conceptos abuso sexual acoso sexual y hostigamiento sexual y hay legislaciones que hablan todavía de atentados al pudor o de asedio o sea y muestro como hay que ponernos de acuerdo en qué es el acoso un piropo no es lo mismo que una grosería no es lo mismo que un manoseo y no es lo mismo que todos los días alguien te esté persiguiendo y fastidiando y molestando o que te viole si a todo lo llamamos acoso no nos sirve o sea no todo es acoso puede que haya mujeres que ya no les gusten los piropos que estén hartas de que les chifren y que les digan cosas en la calle bueno que lo hagan saber diciéndole no, no me digas así pero las mujeres que les dicen un piropo y meten un tipo a la cárcel digo me parece que es extralimitarse ¿no? entonces creo que es muy importante distinguir conductas que molestan y creo que además es muy importante entender que en este momento que ya muchas mujeres están diciendo basta ya están diciendo basta ya a las prácticas de prepotencia machista no solo al acoso y el tema de la mecánica cuántica ha cobrado una relevancia sustancial en los últimos tiempos estoy hablando de los últimos cinco años sobre todo por las aplicaciones que tienen la vida diaria y que a veces nosotros no siquiera tomamos en cuenta o simplemente no conocemos platicamos con el investigador internacional Luis Orozco y nos amplió este tema yo creo que el objeto más que más nos ha influenciado que es una consecuencia que entendemos la mecánica cuántica son los transistores si no hubiésemos entendido la mecánica cuántica no hubiéramos podido construir transistores y pues nuestra vida ahora es completamente diferente con transistores no podemos concebir esta entrevista sin transistores para empezar otro ejemplo pues muy bueno de lo que entendemos de lo que entendemos la mecánica cuántica es los relojes atómicos usted va a decir bueno y de qué me sirven a mí los relojes atómicos si usted usa gps que me estoy seguro de que si lo usa para saber dónde está o para ir a algún lugar están basados en relojes atómicos los relojes atómicos que están en satélites y están dando la vuelta y son los con los que sabemos dónde estamos los láseres por supuesto son una consecuencia también de nuestro entender de la mecánica cuántica las memorias magnéticas las memorias de los pequeñas de las USB también provienen de nuestro entender de la mecánica cuántica y si se da cuenta le estoy diciendo que la mecánica cuántica nos ha permitido convertir mucha de nuestra sociedad en una sociedad basada en la información sí porque si no tuviésemos la mecánica cuántica no tendríamos computadoras y estuvo de visita también en la universidad el destacadísimo investigador internacional José Miguel Yacamán que en este momento se encuentra en la universidad de San Antonio en Texas él trabaja en proyectos en coordinación con esta casa de estudios con la coordinación para la innovación y la aplicación de la ciencia y la tecnología mejor conocida con la CECID con el doctor Hugo Navarro y varios investigadores porque están desarrollando varios proyectos cuatro de ellos ya en proceso de patente o de patentado y que van a tener un impacto muy importante uno de ellos sobre la detección de cáncer en la saliva de las mujeres pero esta fue la entrevista que nos dio el doctor José Miguel Yacamán bueno mire estamos haciendo muchas cosas pero la más importante que yo quisiera recalcar tenemos una patente conjunta entre la universidad de Texas y la universidad de San Luis Potosí sobre detección temprana de cáncer de mama esto surge de que la mitad de las mujeres tienen lo que se llama tejido denso de pecho y la mamografía no es efectiva para detectar tumores y eso hace que muchas mujeres se les detecte el tumor cuando ya está muy avanzado y bueno pues es el el cáncer de mama es el principal causa de muerte entre las mujeres este por enfermedad es un problema muy serio en México y en el mundo entonces conjuntamente desarrollamos una prueba basada en nanotecnología en ver una técnica con nanopartículas y en una técnica se llama Raman que nos permite detectar el cáncer a través de estudios de saliva entonces empezamos a trabajar para validar la prueba hemos avanzado tremendamente y estamos a punto de llegar al número de pacientes necesarios para pedir la autorización tanto a COFEPRIS como a la FDA americana para lanzar la prueba conjuntamente en los dos países este ya se formó una empresa spin-off como se le llama de las dos universidades que va a intentar comercializar la tecnología y va a servir no sólo para detectar cáncer en mujeres masivamente que ahorita es muy cara la mamografía sino además para poder dar seguimiento a tratamientos de quimioterapia y para ver que no haya recurrencia al cáncer creemos que es una tecnología que va a salvar muchas vidas ahora en esta visita estamos concretando los datos y nosotros pensamos salir en octubre que es el mes de cáncer de mamas que vamos a tratar de hacer una vamos a hacer una campaña masiva para poder demostrar que esta tecnología ya puede ser efectiva conferencias pláticas exposición fotográfica y más te esperan en el encuentro nacional de revistas universitarias de divulgación retos de la popularización de la ciencia el 24 y 25 de mayo en san luis potosí consulta el programa en congresos punto uslp punto mx diagonal en rus uslp con asid unam anullese ipn invitante y queremos desde aquí enviar una felicitación muy importante a los más de 3 mil 340 maestros que laboran en la universidad autónoma de san luis potosí porque este 15 de mayo se celebra el día del maestro y ustedes saben que el maestro es la pieza fundamental de la educación a nivel nacional pero nosotros queremos felicitar a nuestros maestros universitarios vaya desde aquí una felicitación muy grande y un abrazo y que lo celebren con su familia y que lo celebren no nada más el 15 de mayo sino todos los días formando a las nuevas generaciones les sigo invitando también a la exposición artesano entre artistas que ya le quedan pocos días si usted no la ha visitado no la ha visitado perdón por favor acuda al centro cultural Caja Real ubicado en la esquina de las calles de Madero y Aldama y ahí los espera de lunes a sábado de 10 y media de la mañana a 7 de la noche soy Ernesto Anguiano y nos vemos en una emisión más de Conciencia Universitaria no olviden nuestras redes sociales de la noche chau Gracias por ver el video.